Música Mi gente hermosa Hola mi gente hermosa Pues acá estamos acá Ahorita vamos a molestar un poquito El Steven, ahí están las chicas Moléstenlo Uy, ¿qué tal si le va a dar un infarto? ¿Para que te gusta? ¿Para que te gusta una manzana? ¿Sí? ¿Para que te gusta una manzana? ¿Dale un jugo? A ver, a ver Steven Y una sponge Ok, ahora todo sube mucha Así que no se preocupe ¿Para que te gusta una manzana? ¿Y para que te gusta una manzana? ¿Sí? Mira, todos los niños ya se están alistando ¡Hazle! ¡Venga! ¡Shh! 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 ¡Nene! ¡Nene! ¿Qué venga a traer el chinito? ¡Chinito! ¡Hacias chinito! ¡Hacias chinito! ¡Eres japonés! ¡Japonés! ¡Japonés! ¡Hacias chinito! ¡Hacias chinito! ¡Japonés! ¡Japonés! ¡Venga conmigo pues! ¿Abrazo? ¿Un abrazo? Y te doy jugo ¿Dame un abrazo? ¿Y haz un abrazo chupue? ¡Japonés! ¡Chacalucha! ¡Shh! ¡Esteven! ¡Cabá galletas! ¿Sí? Va Con que me des un abrazo y te ganas este ¡Japonés! ¿Vale a más o menos? ¿Necesitas mirar? ¡A más! ¡A más! ¡A más! ¡Vive! 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 ¡Anda pensativo! ¡Ah! Como que si no, como que si nada más ¡Vive! 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 Voy a empezar a llorar ¡Vive! ¡La gran chucha! ¡Santa cachucha! ¡Tremendo su poder! ¡No sabíamos eso! ¡Santa cachucha! ¡Mira pues ahí está Marisela! ¡Mira nos regaló un vaso de soda! ¡Un vaso de veneno! ¡Mira! ¡Mira! Esto es para quemar los riñones, muchachos ¡Y amigos! ¡Mira! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Santa cachucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡chu leaf! Oooh xén ¡Oh la que este vale! Tiene, ella tiene 4 años y se puede hablar Uy, ¿sucar bien? Un abrazo Uy Su mecha, mira, abrazo Puro pavo, esos quedaron La grande es este, muchachas Cuadro y culo Vamos a ver, vamos a ver Su mecha Bueno, mi gente hermosa Las chicas super poderosas Verdad, van a entregar algo Acá también A nombre A nombre de todo ¿Cómo se llama? A nombre de todos los seguidores Quien aportaron Como nosotros les habíamos dicho que tenemos El dinero pendiente Verdad, entonces Acá le traemos otro Bulto de víveres Para la familia, verdad Para la familia, sé que Esto viene especialmente para Steven, verdad Le traemos galletas Un poquito de todo Un camión, verdad Un camión, le traemos acá un camión de volteo Para que él juega, verdad Para que sea como Siempre me O sea, me hace recordar mi amigo Nery García Verdad, de que Seamos como niños, verdad Discutemos la vida Entonces, ya que Él es un bebé Un bebé, un bebecito aún Pues yo sé que no tiene Este... No sabe aún lo que hace, verdad No sabe aún lo que hace, entonces Nosotros le traemos un poquito de De felicidad, de alegría a su corazón Simplemente yo le digo A Marisela también de que cuide De su familia Porque ya ven lo que pasó con Con otro de nuestros pacientes Con nuestros paisanos vecinos, verdad De que se nos fue, verdad Se nos fue Y este es otro también De que nosotros lo tenemos como familia, verdad Ajá, entonces Marisela, aquí hay cuantos que igual, verdad Aquí Wilo, verdad Porque no sé si ya han enterado Lo que pasó con la familia Porfirio, verdad Con familia Porfirio Rochuta Ninja Sí, y... Y Tarzón Sí, exacto, entonces Es algo triste y... O sea, muy difícil también, verdad Y... Ah, vamos a dejarla en el camión Ajá, en el camión Póngales en el camión Te quito este camión Porque no me quieres Póngala acá, muchachos Cuidado Sí Sí Bueno, pues, digan, ¿verdad? Sí Y eso Porque sí, eso es de ellos, ¿verdad? Sí Si alguien quiere luchar contra los niños Si alguien quiere, pues Que... Hay sí Hay que hablar, Elena Digan lo que trajimos Sí Tres... 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 Cuatro, ¿eh? Y dos colgates Y un... Un jabón... No, dos... Dos jabones ¿Cuánto vale una... Tres... 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 Bueno, sí, es, amigos Como ustedes vieron Que ya lo entregamos Estas cosas A la señora... A la señora Isabel Marisela y ya lo entregamos ya, y eso es lo que trajimos a ella. Exacto, le traemos un camión de volteo de víveres, azúcar, azúcar. Y pues espero que se deshaga, porque otra cosa más no podemos traerla a Steven, entonces se nos ocurrió la idea de traerle un camión con un poquito de víveres. También jabón, sí, rindu y cómplex y sopa, esto un poco traje, arroz y no traje porque solo había. Es que no traje, pero no traje, pero no traje. Frijoles y traje. Exacto. ¿Qué camión y lón en Maricela? No. ¿Qué camión y lón? No, no. No. Y no tienes que ver la gente con un camión. No. Que a hija te puede acercar al camión. Sí. Así es, su familia, ya estábamos el camión de la igualdad. Un cabżyć, ya estábamos el camión de Maricela con un camión, así Dance 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 Scarada. ¡Aguanta, chaval! Sí, porque pelotito antes, ¿verdad? Se siente ahí y... Sí, hasta luego se siente ahí. Siempre ahí, es que... Como ahí hay muchos niños, ¿verdad? Juegan ahí entre todos. Sí, exacto. Bueno, mi gente, nos sentimos muy felices y... orgullosos al estar acá con ustedes. Con ustedes, yo digo porque ustedes son, ¿verdad? Y, pues, solo quiero mandarle un saludo a mi amigo Israel de Escuintla, a mi amigo Bartolomé de Escuintla también, si no estoy mal. Y a Dan González también de la ciudad capital. Y... Pues, gracias por siempre estar ahí al pendiente de nuestros contenidos. También a... a todos nuestros seguidores, a los que apoyaron a... a Don Porfirio, ¿verdad? Como a Liria y su hijo... Alejandro. Alejandro. A su hijo Alejandro. Gracias, Alejandro. Pues ahí, un fuerte abrazo donde quiera que te encuentras. Nosotros, pues, ya pronto estaríamos de nuevo ahí. y muchas gracias por siempre sus colaboraciones. Así que... gracias también a... 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 Rosario Espinal. Y también para los amigos de Chile y de Argentina. Yo veo que tenemos seguidores ahí. A... a Luisa, de Suiza. Gracias, Luisa. Eh... pido favor a Fernando porque solo Fernando puede hablar en... en alemán, ¿verdad? Entonces, que nos traduzca. Fernando, que nos traduzcas. Diga a Luisa que lo queremos mucho y un fuerte abrazo para ella también. Donde quiera que se encuentran. Los amigos de Canadá, ¿verdad? Que... eh... nos apoyaron también, ¿verdad? Con Dermi. Y... Bueno. A muchos, a muchos, a muchos. Y... quiero que ustedes sepan que... todos los que nos llegan a ver. Yo los quiero tanto. Los quiero como familia. Los quiero como... No sé, ¿verdad? Eh... Siempre... eh... seamos humildes, ¿verdad? Entonces... Eh... Bueno. Tratamos la manera de ser humildes, ¿verdad? Porque acá en este mundo todos fallamos, ¿verdad? Entonces... Muchas gracias. Y yo creo que yo aquí me quedo. Y yo no sé... si alguien tiene alguna palabra más ola. Así es, amigos. Pues gracias a... al suscriptor que donó esto para Steven, ¿verdad? Y un saludo para ti. Cuídate mucho. Y Dios te bendiga siempre en tu trabajo. Lena. Y pues... Gracias. Nos vemos en el próximo video. Marisela, ¿cuál va a decir que... 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 ¿Suscríbete al canal? Bueno pues ahí estamos amigos Ahí está la señora Marisela Que ya dio las gracias Y pues gracias a cada uno de ustedes Los que siempre ahí nos están apoyando Y pues bendiciones para cada uno de ustedes Y pues acá nos despedimos nosotros Acá con el grupo de Tim Porque nos tenemos que ir en otro lugar